Protegiendo al criminal Robespierre, está en rebelión abierta contra la nación. Los soldados a las órdenes de la Convención Nacional han sido enviados para detener a Robespierre y a sus seguidores. Se recomienda a los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica justicia. El ciudadano Robespierre, el ciudadano Anrión y todos sus almeados quedan declarados justos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quién te ha matado a alguien?! ¡Hijo de... ¡Quiero al hijo de puta que hizo esto! ¡Shh! ¿Te pueden oír? ¡Oh! Robespierre hará que nos maten a todos ¡Pero, p understando, mi Per проектa theno! ¡No! ¡No, esto no comienfic again! ¡Suscríbete! 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 Debí haberlo sabido. Espero que le guste la justicia revolucionaria.